Ante la reunión pactada en la Comuna 4 de Barranco Bermeja, el Secretario de Salud en compañía de la gerente de la Empresa Social del Estado llegaron a la mesa de diálogo en representación del alcalde distrital para manifestar que el área de urgencias del puesto de salud, el Castillo, no se cerrará y garantizarán una adecuación en este centro. Se tocaron temas importantes con los líderes de la Comuna 4 en donde la administración distrital en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Alfonso Eljas, ha dejado claro el compromiso de esta administración de fortalecer la Empresa Social del Estado, de garantizar que este servicio de urgencias del centro de salud Castillo se fortalezca, se garantice y que el centro de salud Castillo vaya innovando con nuevos servicios y fortaleciéndose. Dejando atrás la idea de cierre, porque cierre no hay, ya queda muy claro, de que vamos a trabajar en jornadas y en organizadamente un plan de trabajo para el mejoramiento, buscar a esos usuarios subsidiados que en este momento están en EPS contributivas, que vuelvan a la ESE, que la comunidad así sea de régimen contributivo y necesite una urgencia, venga a consulta de urgencia al centro de salud Castillo, donde hay un servicio de urgencia las 24 horas. Se espera que a través de este pronunciamiento por parte del gobierno, la comunidad tenga parte de tranquilidad en la prestación de servicios en la Comuna 4.